Y obviamente dentro de toda esta enorme desgracia, que como hemos dicho tantas veces no es el comparativo de cuál pueblo ha sufrido más, pero esta enorme desgracia para la humanidad y para el pueblo judío, afortunadamente siempre hubo almas generosas y hablamos de 28 mil justos, que fueron aquellos que arriesgaron la vida para salvar a un judío. En la definición de Yad Vashem, de quién es un justo, un justo es aquel que uno, no es judío, dos, no cobró por lo que hizo, y tres, arriesgó la vida. Y por eso tenemos historias maravillosas de gentes que ayudaron a los judíos, pero no entran en la categoría de justos, entran en la categoría de upstanders, que también vamos a ver, pero este fue un parteaguas en la historia de este centro, porque por muchos años teníamos otra presentación distinta de los justos, y ahora nos cayó una cosa maravillosa, de los cuales Rubén y Judy y Elvira fueron parte. Así es que... Pues, gracias. Bueno, a partir de aquí es una remodelación del último mes que terminamos, a partir de aquí el museo. Pero lo más importante, más allá de eso, es oír todo lo que acabamos de oír, y no salir con un pensamiento que estamos en el 2022, ¿a dónde vamos? Ya oímos esto. Principalmente un grupo como ustedes, con el honor que me da estar con ustedes, que saben de la historia, saben lo que estamos hablando. Porque hay muchos grupos, que lo que traemos son grupos de escuelas, de gente de bajos recursos, que nunca han oído, no la ha ayudado, no han tenido posibilidad de tocar la historia. Pero eso es historia, ¿para dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Ese es el objetivo de este museo. ¿Vamos a ser indiferentes a este poema o para dónde vamos? Y lo que hicimos es la reflexión de qué se puede sacar y en dónde uno se va a plantar en este momento de la vida. Entonces, ¿qué podemos sacar? Los justos entre las naciones. ¿Se gusta pasar? Y ahorita vas a contar la historia. Claro, claro, ahorita contamos la historia. Pero aquí entramos a estos pequeños nombres, tenemos cerca de aquí de 2.500 nombres de justos entre las naciones, de diferentes, de 51 países diferentes. Pero más allá de eso, 2.000 y tantos, de hoy aproximadamente 28.000 casos totalmente reconocidos, los estructurados que se saben, ¿no? Que cumplen estas características que Raquel nos hizo favor. Pero bueno, hay... Y llegar a hacer un punto, si les contamos el punto complicado, en el que se obtiene la ruta suprema de la humanidad para tomar la decisión. Entonces, también tenemos que hacer un problema de paz, y en la aclaración, por siempre, después, se revirtió. Entonces, si a los chicos no se acercó. Pero lo importante de estas, si se quieren acercar, les pusimos el país, es importante. Porque, por supuesto, hay muchos polacos, hay muchos húngaros, hay muchos... Parecería que los países en donde más hubo invasión no hicieron nada. Y al revés, hubo muchísima gente que fue justa entre las naciones, que sí fue capaz de decir, esto no está bien. Y, por supuesto, a muchos de ellos se les preguntó, porque a todos estos se les ha entrevistado, ¿por qué lo hiciste? ¿Y cuál es su respuesta? Del corazón. Porque lo tenía que hacer. O sea, no era... No era por un... Es más, ellos no sabían que iban a recibir un reconocimiento. Ellos lo hacían porque es mi deber como ser humano. Entonces, aquí aprendemos que cuando uno decide tomar una convicción y unos valores, si tú no te sales de ellos, el tema es cuando las masas te llevan a otros lugares. Y, por supuesto, tenemos el Dinamarca, que ya platicamos, y tenemos muchísimos, muchísimos, pero alemanes, polacos, lituanos, búlgaros. ¿Eh? Sí, por favor. Quería hacerle una pregunta, Mario. Sí, por favor. ¿Por qué Dinamarca fue elegida como país para ser justo y no Bulgaria? Porque el pueblo dinamarqués es el que salvó a los judíos. El pueblo en sí. Y, además, los que hicieron el hecho físico de salvar a los judíos fueron los pesqueros. Y con mucho honor y respeto, los pesqueros no son la high society en ninguna sociedad. Es justamente gente de barcos socioeconómicos bajos. Y fueron justamente ellos, con sus barcos, los que salvaron físicamente a los judíos. Entonces, el pueblo dinamarqués es reconocido. Frente a eso, el mito de que el rey salió con la estrella amarilla, que es un mito. El rey colaboró, el rey estuvo en la resistencia, el rey apoyó. La estrella no es una estrella amarilla, es una condecoración que yo digo, no recuerdo en dónde. Se decepciona muchísimo cuando oyen que es un mito. Pero, yo, perdón, quisiera que, cuando Rubén dice, ¿por qué lo hicieron? Tuvimos aquí una de las visitas más emocionantes, cuando tuvimos al hijo del ángel de Budapest, Sanzbris, que es un hombre ya mayor. Y dice que cuando él le preguntó a su papá, ¿por qué tomó la decisión? Su papá nunca había visto judíos en su vida, nunca. Pero dice, cuando yo vi a esos niños siendo deportados, la respuesta de él era lo correcto. O sea, ¿cómo no lo iba yo a hacer? Como dice Rubén, no esperaba ningún reconocimiento. Son esos seres humanos que no se cuestionan y como dijo Nicholas Winton, que es un upstander, dijo, it was the right thing to do. Y creo que esa es la definición. No, y agradezco, por ejemplo, la explicación que nos dio Mario ahorita, porque nos va a servir, porque habla exactamente de eso, de que la gente, no importa, tenía la convicción de que tenía que hacer eso. Que ese es el objetivo, más allá del nombre personal que puede ser de una familia. El objetivo es, yo tengo mis convicciones y mis valores. ¿Qué pienso hacer con mis valores?